No more, no more, it cannot wait, I'm yours It's the most beautiful time of the year Lights for the streets spreading so much cheer I should be playing in the winter Hola chicas, espero que se encuentren super bien En el video de hoy les voy a estar enseñando cuáles son mis tintes labiales favoritos en estos momentos los más que uso cuando voy a salir, cuando me ven en Snappy, en Instagram todos los colores son perfectos para esta época del otoño e invierno pero honestamente yo los uso durante todo el año porque yo no creo en nada de temporadas y los colores fuertes me encantan como se ven con mi tono de piel por eso como que tengo una obsesión no se preocupen porque si ustedes no se atreven a usar colores fuertes les voy a decir cuáles yo pienso que son perfectos para perder ese miedo, romper esas cadenas y también les doy dos opciones neutrales pero nada, voy a comenzar y espero que les guste voy a empezar con los violetas el primero que tengo por aquí es esta precesura de Kat Von D se llama LV viene siendo un violetita brillante que hace que los dientes se vean super blancos no sé si a ustedes les ha pasado como a mí que muchas veces cuando uno se aplica un labial los dientes se ven un poco amarillos eso es porque no tiene subtono azul así que si ustedes quieren que los dientes se vean blancos lo mejor es que compren un labial con subtono azul como por ejemplo los violetitas algunos rosaditos también unos cuotros rojos y magenta anyway, este tipo de color a mí me gusta utilizarlo con el delineado negro solamente como lo llevo puesto en el día de hoy yo pienso que se ve elegante es como si fuera un pop of color tienes color pero no una cosa exagerada obviamente todo depende de los gustos de cada cual si ustedes se quieren hacer un maquillaje colorido en los ojos lo pueden hacer esa es solo mi opinión esta línea es costosa pero valen la pena porque duran un montón de tiempo si te quisieras retocar durante el día no se forman bolitas eso para mí es súper importante y por último seca extremadamente mate como pueden ver pero no un mate pegajoso al contrario seca, mate, cemento como digo yo que cuando hacen así los labios no se quedan pegados el otro violetita también es de Kat Von D pero de la nueva colección es esta belleza y se llama Susperia a diferencia del LLV este es un violeta claro, pálido u opaco si se puede decir es como si el Susperia fuera la noche y el LLV el día de tan brillante y precioso que es mucha gente me pregunta que cuál de los dos yo prefiero pero honestamente no me puedo decir porque me encantan por igual eso sí si ustedes son atrevidas compren el LLV pero si están empezando a experimentar con colores o si son un poquito más recatadas compren el Susperia porque créanme no se van a arrepentir el último tinte de Kat Von D es este de la más reciente colección que ellos sacaron al mercado se llama Exorcism fue el que les enseñé en el video pasado de compras es un vino casi marrón de tan fuerte que es a mí me recuerda muchísimo yo diría que es la versión tinte del Diva de MAC les voy a enseñar para que tengan una idea miren aquí la comparación son casi iguales bueno se ven iguales como ustedes saben este tipo de colores perfecta para esta época aunque honestamente yo los uso durante todo el año porque yo no estoy pendiente a eso de que si verano que si domingo que si diciembre que si blablabla nada de eso ustedes también hacen lo mismo déjenme saber en los comentarios y lo otro es que no se tienen que preocupar esto es como si fuera un color universal le va a cualquier tono de piel queda precioso y hace que los dientes se vean blancos también solamente les voy a enseñar uno de Lime Corm porque ha sido el más que estaba utilizando últimamente y es el tono Pumpkin este es de los últimos colores que ellos sacaron al mercado me encanta tal y como dice el nombre es como si fuera color calabaza bien original yo nunca antes había visto un color que fuera así eso sí me recuerda un montón al Miami Fever de Katrin Lights para Ofra lo único que el Miami Fever es como más brillante o naranja que el de Lime Crime con todo y eso ambos colores son preciosísimos me encantan no tengo problema con ninguno considero que no se ven todos los días pero prefiero Lime Crime les voy a decir por qué por la consistencia este es el único que yo tengo de Ofra así que no les puedo decir de los otros colores pero basado en mi experiencia el color se nota de una sola aplicación no tienes que seguir aplicando lo que es muy muy bueno también dura un montón de tiempo pero el único problema es lo que no me gusta que los labios se sienten pegajosos a diferencia del de Lime Crime que seca tipo cemento pero si a ustedes no les molesta pues pueden comprar el de Ofra todo depende de los gustos de cada cual ahora les voy a estar enseñando los que uso durante esos días que quiero un labial natural que no sea tan boom ambos son de una tienda que se llama LA Splash solamente se pueden conseguir por internet no sé si les subieron el precio pero cuando yo los compré estaban en 12 dólares eso sí no todos los tintes de esa línea son buenos hay algunos que se forman bolitas se caen como por ejemplo el Raven's Glow ese es bellísimo pero una porquería no se preocupen porque estos dos son buenísimos por eso están en el video el primero se llama Linfadora miren qué belleza es como si fuera un marroncito medio crema con un poquito de gris perfecto para el día obviamente lo pueden utilizar por la noche también pero lo que quiero decir con esto es que es súper neutral el otro se llama Love Good es bellísimo entre los dos este es mi favorito porque me gusta el color así rosado violetita con una pizca de crema les quería decir que este es tremendo clon del Fade de The Lime Crime ambos son bien parecidos les voy a hacer una comparación rapidito vale la pena porque cada tinte de The Lime Crime son 20 dólares y de LA Splash bueno tengo que investigar pero estoy segura que es menos de eso miren aquí un éxito rotundo en cuestión de farmacia mis tintes favoritos son los de Milani pero lamentablemente la colección que ellos sacaron este año no era nada permanente era como que exclusiva me gustó tanto y tanto y tanto que ahora la van a traer el año que viene permanente yes estoy súper emocionada porque mi tinte favorito de todos los tiempos es el Crush se los voy a enseñar después de este y es de esa colección así que si lo eliminan me muero pero nada el primero se llama Romance o número 07 como pueden ver es un rojo precioso clásico fuerte pero no como un rojo naranja que son así bien llamativos así que si ustedes no se sienten cómodas usando ay usando un rojo brillante puede ser que les guste porque hasta por el día se puede utilizar sin ningún problema no es como que wow el otro es el famoso Crush o número 01 yo creo que eso es lo que yo tengo un crush con este color porque es bello como pueden ver es un marrón fuerte pero tiene una pizca de naranja no sé es bien original yo no tenía nada así en mi colección nunca he visto algo similar de todos los que les estoy enseñando en el día de hoy este es el más que uso si ustedes me siguen en Snap o en Instagram lo saben que mi obsesión por este labial es única se me olvidó decirles que la consistencia es perfecta duran un montón de tiempo y si se retocan durante el día no se forman bolitas pero si tuve problemas con uno de los colores ese lo regalé no recuerdo ¿cómo era que se llamaba? Embrace o número 05 ese sí ese fue horrible de nada más aplicarlo porque ni siquiera era que estaba retocando como a la hora me empezaron a caer bolitas así horrible horrible así que no se los recomiendo los últimos dos que les voy a estar enseñando son de una página que se llama colorpop.com solamente se pueden conseguir por internet pero son súper económicos la consistencia es excelente duran un montón de tiempo la finalidad es bien seca pero si les tengo que decir que basado en mi experiencia no todos los colores son de la misma calidad hay algunos que son malísimos se forman bolitas se caen no se pueden retocar gracias a Dios los que les voy a enseñar ¿no? el primero se llama more better es bello este es de los últimos colores que ellos sacaron en el mercado viene siendo un magenta fuerte con subtono azul y obviamente eso hace que los dientes se vean súper blancos este último es mi robo favorito de todos los tiempos se llama avenue me encanta es diferente es un rojo marrón yo no tengo muchos que sean así y no sé siempre es el más que uso porque especialmente durante el día no se ve tan llamativo aunque ustedes digan wow que no es llamativo si es rojo pero créanme no es tan llamativo como un rojo brillante hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado y lo hayan encontrado útil les quería decir que como ustedes saben a mí me gusta usar delineador antes de aplicar cualquier labio no importa si es en barra en tinte pero en este video no quise porque quería que los tintes se vieran exactamente del color que son así que voy a estar colocándolos en la descripción del video por si acaso les interesa también como siempre acostumbro la información de la ropa de los accesorios del resto del maquillaje etcétera etcétera ay pero no estoy cansada de hablar las quiero un montón y nos vemos en la próxima chao chau 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 chau